Santiago Me dijo el cochero Es la calle que nos conduce al cielo Debemos subir Hacia el monumento Para contemplar desde arriba Todo el firmamento Vueltas por aquí Vueltas para allá, papá Después que subir No quise bajar Pero decidí Terminar la noche Dándole una vuelta a Santiago Un montado en un coche Pero decidí Terminar la noche Dándole una vuelta a Santiago Un montado en un coche Quiero ir a Santiago de noche A pasear por el parque en un coche Quiero ir a Santiago de noche A pasear por el parque en un coche Por la calle el sol Yo seguí bajando Y al parque llegué Casi galopando Pero me asombré De lo que veía Un cuadro de Yonchi Morel Todo parecía Coches por aquí Coches para allá Del padre cantaba Del padre cantaba En la catedral Yo quiero volver Una de esas noches A pasear contigo en Santiago Montado en un coche Yo quiero volver Una de esas noches Con cuatro cuarenta Santiago montado en un coche Quiero ir a Santiago de noche Para pasear por el parque en un coche Quiero ir a Santiago de noche Para pasear por el parque en un coche Oye Yo quiero ir a Santiago de los treinta caballeros Pasearme por todo su barrio Por la joya y el pueblo nuevo Quiero ir a Santiago de noche Para pasear por el parque en un coche Mira, en la calle Independencia Vive mi tía Margarita Es una doña gordita Que le llamo la reina del carnaval Quiero ir a Santiago de noche Para pasear por el parque en un coche Yo quiero ir a Santiago Montado en un coche Manuelo, búsqueme un coche Montado en un coche Para pasear por Santiago Montado en un coche Me voy para dar el rebonche Montado en un coche Pasarme toda la noche Montado en un coche Montado en un coche Montado en un coche Yo no voy a ver por acá Tante gente que quiere ir a Santiago Montado en un coche Pero miren, si lo se llena Montado en un coche Víctor, Víctor, señores Montado en un coche Ven, a mi quiero Montado en un coche 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 Montado en un coche